Mi primera pistola fue a los 16 Par de percos, dos onzas de link En la calle crecí cuando coroné Lo que vendí, nunca consumí Me crié sin miedo, eso no estuvo en mí Lo más que quería, ya yo lo perdí Después me preguntan por qué soy así Hue puta, tú no ves donde yo nací Rodeado entre el humo, la muerte y las balas Aprendí que aquí todo se acaba Te muera la buena, te muera la mala La mala decisión aquí sale en cara Fanático el boom, 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 boom De la ca cuando suena Salgo a la calle y me pica la vena Acostumbre voy a vivir entre problemas Problemas, problemas, siguen llegando Nosotros seguimos coronando Unos cuantos se han mudado por lando Pero la muerte lo sigue buscando Aquí estamos en criterio Cuando te hables, hue puta Cojero en serio, tú no tienes idea De cuántos cabrones nosotros Llamamos mandos pa'l cementerio Con Lucifer, fer, fer, fer La ca te va a morder, der, der, der Se mueren tú, tú y aquel Aquí la vida es frágil como papel Esto es Puerto Rico, la isla del espanto Aquí no te salvan ni los santos Demonios gritando, se han ido unos cuantos Te torturamos y te picamos en canto Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis panas Tanto temprano si la se la paga Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy, no sabemos mañana Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis panas Tanto temprano si la se la paga Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy, no sabemos mañana Una sola cara por ley En el bolso Gucci cargo la 26 Si empiezo a escribir todas sus malas acciones Te juro que puedo sacar un mixtape Dicelo Noriel Que convertimos en plata las líricas sobre el papel Y que si nos ponemos pa' la guerra Va a llorar la madre de aquel y tú a aquel Lo vi la corona del rey Y todo su combo es repleto de fakes Yo me traté un 4-7 en el cuello Pero en verdad porto una M16 La baby es el yelo en Mercedes Viviendo la vida que estos sapos no pueden Y lo único que es lo que espera es el sueño eterno Todos mis perros andan con la nueve Los peines orejas de rata Parece Brasil pero estás en Caracas Donde en el valle y la cota Las lacras disparan en chonas al aire los hackas Donde te sacan dentro de una ula Cuando el enemigo te ve y te ataca Donde las putas te tonan Te fichan pa' que te maten los sapos con la placa Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis panas Tardo o temprano si la se la pago Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy, no sabemos mañana Muchos me cerraron las puertas en la cara Después yo vine y la casa la compré Siempre estoy ganando, yo nací sin nada Creyeron en mí después que lo logré Mucho cuidado con las malas jugadas Te dije que el matino habló a Edre Lo tuyo está hablado hace rato en mi pala A ti te va a pasar igual Nadie sabe nada Suelto, si yo y mudo no se habla ni una palabra Mucho soborno y eso nunca aclara Tu mujer me habla pa' que yo la abra Como bisagra Esa puta me lo pone duro como Viagra Contigo un ángel, conmigo una diabla Porque ella sabe que yo soy la cabra La para real, yo sí soy la bandera Estoy claro, me paro donde quiera La calle es pa' hombres cojan por la acera Si explota el andar, me fijo que cooperan Las baby son gogo cera Con el tito encerrado en el chera Saludo a los míos presos en la nevera Que siguen cumpliendo tiempo a los federa OEC es hobby Neutro Chori Noriel Cuba en la casa Venezuela en la casa PR en la casa Claro que sí Saludo a todos mis fanáticos Mis fanáticos no, mi familia Ustedes saben que los quiero Ustedes saben que por ustedes estoy aquí Por ustedes soy quien soy Saludo a la gente que está presa Está pasando por un mal momento Fuerza A la mix A la mix La kes Food Exclusiva La mix